y esto resulta que estamos en los últimos capítulos de fuego en la sangre no en la retransmisión y hay una anécdota que mucha gente desconoce resulta que en uno de los actores que iba a estar mira era la eran tres actores ya ves que son eduardo yañez pablo montero y jorge salinas no pues en el personaje de jorge salinas era sergio mayer a poco bueno como 20 años menos 10 años de la novela sí 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 un poquito más de 10 y mira jorge salinas finalmente se queda con el personaje y sergio mayer pues se queda chiflando en la loma recordemos que salvador mejía venía como apoyando mucho a sergio mayer estuvo en la madrastra y estuvo haciendo algunos proyectos y después de la fea más bella dijeron vamos a darle un personaje pues totalmente contrastante y lo vamos a meter a fuego en la sangre pues no el personaje se lo viene quedando jorge salinas ahora yo digo que sergio mayer es pésimo actor pésimo con p de mayúscula con p de que se quede allá de diputado de senador de lo que ande este con p de no vuelvas de me saludas a nunca vuelvas no crees tú coincido si es malo no cuando hizo precisamente la que estábamos hablando hace rato de la luigi luigi sobreactuadísimo nada que ver con el original no el hugo lombardi era una cosa exacto el original es entrañable el colombiano es maravilloso aún cuando era mal malvado de mal holandia te lo quería llevar a la casa pero las maldades le quedaban y a mayor lo querías matar si demasiado malo de más torcida sí sí de mente y de todo no de usar realmente era un personaje que el personal no me encantaban no me gustó como lo desarrolló así que aún cuando fuego en la sangre no es mi historia favorita pues jorge salinas y es mucho mejor para empezar es actor sí 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 y el señor mayer no no que no regrese de acuerdísimo contigo mayer es pésimo con mayúsculas nos dice bien a campos mayer es un remedio de actor nos dice fabiola mendoza pero es que sí es cierto o sea lo hace muy mal muy mal o sea creo que lo suyo no es la actuación yo pienso que la vida la gente debe ser muy consciente de sus limitaciones no y él tendría que saber que es pésimo actuando y si no lo sabe pues ya se lo dijimos pues por algo se fue de diputado pues es lo que decimos a la cultura es lo que sea yo de josé joel como no es un buen cantante tiene que irse a la política y ahí va a ganar dinero mientras no seas bueno en lo que haces entonces tienes que ir como de escarbando otras cosas no igual sergio mayer sergio mayer no iba a lograr la fortuna siendo actor porque no es actor mejor dicho no verdad